Con la finalidad de cumplir la conformación de los consejos archivísticos municipales, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales dio continuidad a la segunda etapa de capacitación a los ayuntamientos en las instalaciones del Congreso del Estado. Con un 90% de asistencia, se trabaja en la homologación del documento técnico de clasificación de información, detalló la presidenta del Instituto, Marlén Alonso Meneses. Es en relación con los ayuntamientos los que son los responsables de los archivos, en materia de archivos de los ayuntamientos, con la finalidad de establecer el piso mínimo para el cuadro de clasificación de información archivística. El fin es que todos tengamos un todo al 4 de mayo. ¿Por qué? Porque de acuerdo también a la clasificación de los archivos, de acuerdo a toda la información que tenemos que subir a la plataforma. Este cuadro tiene que contemplar la información de todas las áreas que integran la administración. Toda la información, o sea, finalmente el manejo más que nada es interno de todas las áreas administrativas de los ayuntamientos. Lo que hace esta área es coordinar precisamente el adecuado manejo archivístico. Es por esa razón que vienen los responsables de archivos para que ellos se lleven el cuadro técnico en el cual le van a pedir a cada área en específico interna de los ayuntamientos el decirle, a ver, te toca llevar bien tu control archivístico de todos tus documentos, aquellos que se encuentran en trámite y en concentración. Alonso Meneses destacó que este tipo de actividades permiten cumplir con la rendición de cuentas de las tareas municipales. Nosotros lo que estamos pidiendo es precisamente que ellos cumplan y que se acerquen con nosotros para que creemos o se crea precisamente este documento técnico que va a ayudar en materia archivística a todos los sujetos obligados. Recordemos que sin archivos no hay acceso, si no hay acceso pues no hay transparencia y si no hay una rendición de cuentas. Serán tres etapas de capacitación las que se realicen, concluyendo la última el 7 de abril. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.